Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo una excelente noticia en relación al reemplazo de los míticos Bell UH-1H en servicio en la Fuerza Aérea de Chile. Espero que les guste. Como habíamos mencionado hace poco en un video donde realizamos un análisis de la actual flota de helicópteros de la Fuerza Aérea de Chile, una de las necesidades más apremiantes en esta era la renovación de la flota de Bell UH-1H en servicio en la institución hace más de 5 décadas. El día de ayer en el portal defensenews.com se hace mención de la solicitud de información RFI por parte de la FACH a posibles empresas proveedoras de los sustitutos de los Bell UH-1H. Dentro de las características que se necesitan, según el artículo, serían ser similares a los actuales UH-1H en cuanto a sus prestaciones. Poder operar en misiones de búsqueda y rescate diurnas y nocturnas, así como proporcionar servicios de evacuación médica, transporte administrativo y enlace. Además también debe tener cabina de cristal y luces externas, ambas compatibles con las gafas de visión nocturna. Así como equipos auxiliares que incluyen cortadores de alambre, un gancho de carga externo, un cabrestante con una capacidad de carga de hasta 200 kilogramos y raquetas de nieve. Dicha adquisición es de carácter urgente y debe estar lista para el segundo semestre del presente año. Dentro de lo que hemos podido averiguar, las empresas a las que se estaría solicitando información serían Leonardo, Bell y Eurocopter. Debería ser un helicóptero liviano, es decir, quedan descartados para esta adquisición helicópteros medios como los Black Hawk, AW-139 o los Cougar. Aunque podrían venir sorpresas en este ítem si se aprovecha que Estados Unidos están sacando de servicio muchos UH-60. Dentro de las opciones que se tienen en las empresas antes mencionadas, están los A109 y A119 de Leonardo, el Bell 407 de la empresa Bell y el Eurocopter AS350. De estos seguramente saldrá el reemplazo de los venerables UH-1H que sirven principalmente en el grupo de aviación número 9, dependiente de la segunda brigada aérea con base en Pudahuel en la ciudad de Santiago. De momento amigos, esta es la información que he podido recabar. Y como siempre, le seguiremos el hilo e iremos informando con seriedad y compromiso a medida que vamos teniendo mayores datos. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el reemplazo de los Bell UH-1H. Espero que les haya gustado este video, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!